Decía recién, nos daba el puntapié inicial. ¿Por qué Maradona? Porque uno dice, soy fan de Maradona, de su fútbol, de su historia, de todo lo que dejó por la camiseta de la selección argentina, pero a la vez, decís, tiene toda esta parte en su vida. Nicky Nicole fue una de las cantantes que salió a justamente... Lo mencionamos la semana pasada aquí mismo. Claro, mirá vos, como... Exactamente. Bueno, esto generó todo un debate porque, claro, ella dijo, ¿se podría hacer fan de una persona que abusó de mujeres? Violento, bueno, hay un artículo en el diario El País, que ya tiene algunos años, de una periodista que escribió, una periodista que durante toda su vida se dedicó a seguir la figura y el tremendo talento cinematográfico de Woody Allen, que escribió sobre esta situación que le genera a ella después de que se supo, por lo menos de las denuncias de Mia Farrow, que Woody había abusado de uno de sus hijos reales. No de su relación con Song Ji, que si jastra, digamos, carnalmente no tiene ninguna relación con él, sino que habría abusado de uno de los hijos de Dylan, de uno de los hijos reales de Mia Farrow. Y ella se preguntaba, ¿puedo seguir admirándolo como cineasta a un abusador? Bueno, Nicky Nicole expresó, ¿escucharías a un artista que es un maltratador? Por ejemplo, yo no lo haría. Y así se despegó justamente de esta situación. Nos fuimos, nos fuimos al Parque de Las Tejas. Totales Sábado estuvo por ahí justamente para preguntar a la gente si podemos separar la vida personal del fanatismo. ¿Dejaríamos de ser fan justamente de Maradona por todo lo que se sabe de su vida personal? Ricardo Arjona, denunciado por violencia de género. Bueno, y hay una lista muy larga. ¿Salimos? ¿Lo preguntamos? Y ahí anduvimos. Dale. Vinimos al Parque de Las Tejas. Y la pregunta es, ¿se puede separar al artista, al famoso, al deportista de cómo es en la vida personal? Se lo preguntamos a la gente. Estamos con Mónica. Moni, ¿se puede separar la persona y la vida personal del artista, del famoso, del deportista? Yo creería que no. O sea, me parece que sí. Uno es muy fanática. A mí me gusta mucho el fútbol. Así que yo, por ejemplo, de Maradona no lo separo. La vida personal y lo que ha sido como deportista. O sea, vos podés valorarlo y ser fanática de él en el deporte, pero no opinás sobre su vida personal. No lo opino, no. Él hace su vida. Así como él, otras personas también, ¿no? Bianca, ¿se puede separar la persona del artista, del futbolista, de la celebridad? Y yo diría que sí, porque una cuestión es la forma de ser de las personas y que por más talentoso que sea en una disciplina, es un ser humano y yo creo que se puede juzgar en base a sus acciones y no seguir a una persona simplemente porque es un genio en algo, sino también ver el contexto y cómo trata a los demás. Para mí sí. Por ejemplo, Michael Jackson, el rey del pop. De pronto se conocieron un montón de causas. Sí. ¿Vos lo dejarías de escuchar por todo lo que se sabe? Lamentablemente sí, por más genio que sea. Muchas gracias, Bianca. Gracias a vos. Estamos con Candelaria y Lucía. ¿Se puede separar la vida personal y la profesional? Sí, para mí sí. O sea, ¿vos no dejarías de ser fanática de alguien si sabés que tiene, lo ves, por ejemplo, algún tipo de denuncia, por ejemplo? Y no, o sea, también como que depende mucho de lo que es, ¿no? O sea, yo pienso que, por ejemplo, un músico. Un músico, a mí me gusta el músico por lo que hace. Y bueno, queda en uno, queda en uno ver más allá de lo que es y seguirlo escuchando o no, por ejemplo, si fuera la música. ¿Qué opinas? ¿Se puede separar lo profesional de lo personal? Sí, yo opino que sí, porque a veces uno se esfuerza tanto y, bueno, un error generalmente solemos tachar a la persona, pero más allá de todos sus logros y todo lo que ha conseguido y cosas que uno no puede hacer, jamás se ha visto y, bueno, a veces hay que tener en cuenta y separar esas cosas de qué está bien y qué está mal para cada uno, ¿no? ¿Te pasó alguna vez de idolatrar a alguien que después termine teniendo alguna causa judicial, que esté envuelto en algún escándalo y que dices, uy, me parece que no tengo más ganas de consumir a esta persona? No, no, la verdad que no, pero creo que seguimos escuchando y seguimos viendo y seguimos consumiendo a pesar de todo eso, ¿no? Estamos con Enzo. Enzo, ¿só fanático de Maradona? No, en realidad, realmente no. ¿Por algún especial? No, sino que me gusta más Messi como futbolista y otros deportistas. Si el día de mañana Messi se ve envuelto en un escándalo en la vida personal, ¿afectaría tu fanatismo como futbolista? Personalmente, quizás, un poco, pero, o sea, saltaría defender si tiene con qué defenderse, si no es, o sea, si es algo culpable, digamos, quizás no. ¿Consideras que se puede separar la persona de lo profesional? Sí, 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 creo que sí.